Hoy, en El Explicador, el chile y el jitomate tienen una estrecha relación evolutiva que es mucho más antigua de lo que se creía. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, en varios documentos antiguos queda claro que los mayas empleaban un ciclo de más de 800 días que nadie podía entender. Este misterio ha sido por fin despejado. La respuesta tiene que ver con la astronomía.